Cuarto intermedio de 10 o 15 minutos porque comenzamos a las 9 y media de la mañana con la sesión ordinaria, temas sobre tablas no hubieron, lo que si pasamos al primer tema del orden del día, que nos preocupaba, nos ocupaba todo, que era el tema número 6 del llamado a plebiscito y bueno, por un espacio de 2 horas, no se que hora es, 2 y media, 3 horas, bueno, recién pudimos terminar con este tema. Hubieron, para acotar un poco, hubieron 11 pedidos de banca, de los 11 pedidos de banca de los vecinos concurrieron 10 personas, algunos vecinos se manifestaron por espacio de pocos minutos, otros por más de 10 minutos que es lo que estipula la Carta Orgánica Municipal o el reglamento interno, pero los consejeros en ese sentido son flexibles y cuando uno se quiere manifestar me parece que tiene que ser así, por el tiempo que sea necesario. Esto es lo que nos da a nosotros el ejercicio de la democracia y aplaudo que sea así. Bien, ¿qué le pareció la votación de los concejales? No me esperaba la votación de algunos concejales, pero porque tampoco, si bien lo habíamos hablado, hay cuestiones que a veces uno, escuchando a los vecinos, también parece justamente el uso de la banca, porque el vecino viene, nos aporta algunos temas, nos asesora, nos conduce, nos da algún parecer que no lo tenemos y me parece bárbaro que hayan venido, que hayan manifestado de esta manera, la mayoría acordaba con que esto era un plebiscito que se trataba sobre tierras totalmente ilegales, cuestionadas, denunciadas, que están en duda, entonces me parece que esto hizo también de que algunos concejales revean su voto. La votación fue un voto negativo, cinco votos negativos y dos votos aprobados, los votos aprobados de la concejal Sana y votos aprobados del concejal García. En caso de usarse, digamos, este plebiscito, haberse aprobado y se utilizaba la herramienta, ¿no se puede utilizar a futuro? Digamos, ¿corría el riesgo de, si en algún momento se quiere llamar a plebiscito por otro tema, un tema relacionado con el loteo, no se puede utilizar? ¿Cómo es, Víctor Hugo, para que la gente entienda? El tema, si salía aprobado, le correspondía a nuestro intendente municipal vetarlo en fuma parcial o no, ¿sí? Si se vetaba en fuma parcial o no, volvía al consejo y con los dos tercios del consejo se podía insistir justamente en el proyecto y saliera aprobado o no. Ese era el trámite. Claro. Y por si se podía llegar a utilizar en otro, digamos, no en otro momento, sino debería ser utilizado, sí o sí ahora. Sí, en otro momento se puede utilizar, se puede volver a insistir en este proyecto, pero bueno, los concejales que votaron en forma negativa fueron muy contundentes, fundamentaron su parecer, en el caso mío también lo fundamenté, yo adherí a varias manifestaciones de los vecinos, algunos vecinos que pareciera que aprobaban el proyecto también decían dentro de la legalidad todo, fuera de la legalidad nada, a mí me pareció bárbaro. Bueno, entonces, justamente sobre eso basamos nuestro voto. Convengamos que es nuestra responsabilidad, es para esto, justamente para la que la ciudadanía nos votó, nos puso acá, justamente para saber leer la letra chica y saber leer qué es lo ilegal y qué es lo legal. Entonces, es como dice nuestro intendente municipal, dentro de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.